¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí una vez más en la entrevista con Humberto Iduarte. Agradezco mucho al invitado especial, a un gran tabasqueño, a un gran amigo, mucha gente lo conoce, mucha gente sabe su historia. Humberto Hernández Alar, el doctor Humberto Hernández Alar. Hermano, amigo, ¿cómo te llamo Humberto? Como nos hemos llamado desde niños, tocayos. Tocayo, muy bien. Tocayo, acabas de venir a presentar este libro, esta obra de Eric Manuel Prigo Brito y también de Rafael Loyola Díaz, que son dos que hicieron este libro, un libro bastante interesante. El libro es nombrado Nuevo Modelo Energético y Cambio Climático en México, y esto, pues son dos conceptos unidos. Y todo es por esta reforma también energética. Humberto, ¿cómo consideras tú, o tocayo, cómo consideras tú esta presentación, esta experiencia que viviste hoy aquí en Tabasco? Es un libro extraordinario. Con él se acaba de ganar el grado de doctor en Derecho, nuestro paisano, Eric Manuel Prigo Brito, abordando el tema sobre el nuevo modelo energético que emprendió México y un fenómeno físico que no se había contemplado, el cambio climático que nos cayó encima. Tuve oportunidad de revisar, junto con la lectura de este libro, los estudios más recientes sobre vulnerabilidad costera en Tabasco. ¿Dónde crees que está el punto más sensible de la geografía de todo el Golfo de México? Está en Tabasco, en el complejo lagunar Mecuacán. El retroceso de las costas es resultado de un cambio climático por la emisión de dióxido de carbono en la atmósfera al consumir combustibles fósiles en cantidades que hoy han ocasionado un problema de calentamiento global. Nosotros, al mismo tiempo que producíamos hidrocarburos con una extracción intensiva de petróleo y gas, quedamos convertidos en el blanco del cambio climático. O sea, en México, en nuestro territorio nacional, Tabasco es el más vulnerado. Más vulnerable y el punto de mayor fragilidad en materia de retroceso de la costa es el complejo lagunar de Mecuacán. Datos recientemente publicados, los acaba de publicar el Instituto de Geografía de la UNAM. ¿Qué se requiere para esto? Hacer una revisión cuidadosa de los recursos tan valiosos que tiene Tabasco. Acabamos de escuchar hace unos minutos, durante la sesión del examen doctoral, la opinión de un ameritado geólogo petrolero, el ingeniero Alfredo Aguilar, que lleva treinta y tantos años estudiando la geología y la estatigrafía del subsuelo tabasqueño. El dato que nos dio es una buena noticia. Hay petróleo en Tabasco para los próximos ciento cincuenta años. Pero con esta reforma energética, Tocayo, ¿a quiénes va a beneficiar? ¿A la iniciativa privada o a México? ¿O va a ser algo que va unido? Buena pregunta, y ese va a ser un tema jurídico-político o político-jurídico, por donde lo querramos agarrar. Proviene del texto constitucional, las leyes que dé y emanen los reglamentos y luego los contratos. Revisar bien que toda la contratación jurídica en torno del petróleo, el gas, deje los recursos que legítimamente los tabasqueños merecen recibir para el desarrollo de su estado y la remediación, mitigación del impacto ambiental que el cambio climático ya está generando en la geografía de Tabasco. Y también la extracción misma, ¿no? Es que toda presencia del ser humano genera un impacto, es antropogénica, es la mano del hombre. En el agua, en el aire, en las costas, en el clima, se enfría o se calienta. Se ha dejado, se ha descuidado ya aquella campaña, ¿te acuerdas? Hace como 15 o 20 años que hablaban de lo que estaba sucediendo ya al mundo debido a la capa de ozono que se estaba haciendo hasta un mollo. Ya no hay campañas publicitarias, ya no existe el cuidado como antes se intentó, ¿recuerdas bien? Y esto, pues, estamos viviendo ya el cambio climático de una forma muy brusca, ya cada día más intensa. Por eso, en este examen doctoral, lo que se dijo por parte de distintos expertos es que Tabasco va a ser el punto de partida de una nueva conciencia mexicana, una nueva conciencia nacional en los modos de producción, minimizando los impactos adversos de deterioro al medio ambiente, el agua, el aire, la vegetación, flora, fauna, porque no puede ser posible que el proceso de desarrollo signifique la destrucción del medio ambiente, porque entonces deja de ser desarrollo. El desarrollo no es más que la suma de tres cosas y en Tabasco tenemos que tenerlo presente. Si queremos que Tabasco sea algún día un estado desarrollado, tenemos que juntar tres factores. Crecimiento económico. La economía tiene que crecer, pero tiene que haber un segundo factor. Redistribución. No puedes concentrar la riqueza en unas cuantas manos y dejar al 50, 60% de la población en condiciones de supervivencia económica. Y el tercer elemento, la movilidad social. Tienes que dar la oportunidad de que por su esfuerzo, su trabajo, su preparación, su dedicación, su empeño, haya un ascenso social. Esos son los países que se desarrollan. Cuando juntan crecimiento, redistribución y movilidad social, son países donde el bienestar, la prosperidad, ahí está presente. Quítale uno de los tres y entonces tenemos un problema de subdesarrollo. Bueno, llegó la hora de salir del subdesarrollo. Y en Tabasco no falta más que la voluntad y el deseo de que esos tres factores coincidan para hacer de Tabasco un punto de referencia ejemplar en el desarrollo del país. Tocayo, como Humberto Hernández, a dar lo que representa y lo que eres y lo que has sido, sobre todo también de acuerdo a tu historia, a esta historia ejemplar, en donde hemos visto a un Humberto como senador, como diputado federal, como cónsul. Todas estas experiencias que ha logrado vivir ahora como catedrático y también autor de libros, traerse un bagaje interesante por todos lados. ¿Cómo le piensas servir de aquí en adelante? Digo, porque eres tabasqueño, eres un tabasqueño, como decimos aquí coloquialmente, bien nacido. ¿Cómo le piensas servir a Tabasco desde tu trinchera, desde tu tribuna, para que nos vaya mucho mejor? Bueno, haciendo lo que en estos años he estado haciendo, estudiando un tema fundamental. ¿Qué pasó en México? No es normal lo que pasó en los últimos 30 años. ¿Qué pasó en México? Entiendo que hubo un modelo macroeconómico global, una neoliberalización, una globalización neoliberal con las ideas originadas en la Escuela Económica Ortodoxa de Viena con Frédéric von Hayek y Ludwig von Mises, que son los padres fundadores de un dogma económico y político llamado el neoliberalismo. Todo eso está bien, tenían sus motivos, sus razones. Pero el saldo social que hoy tenemos a la vista exige que actuemos. No es posible que 60% de la población de México esté en condiciones de marginación y exclusión. Eso no es posible. Y si vemos la realidad de nuestro estado desde el punto de vista social y económico, pues es una contradicción que como tabasqueños no podemos legitimar. Es un estado muy rico que no tiene por qué tener las carencias y los niveles de pobreza, de inseguridad y de violencia que hoy tiene. Tocayo, ya México dio un vuelco con esta última elección. Bueno, hay un líder, yo le llamo un líder, no político, hay un liderazgo por allí que quiere cambiar todo esto que hemos vivido durante muchísimos años, un cambio de verdad. Y tu opinión sobre Andrés Manuel López Obrador como tabasqueño también, ¿cómo lo vislumbres? ¿Cómo crees que pueda realmente, si se puede, cambiar a México? Pues en principio, él es un hombre que conoce bien el sureste. Nadie le va a ir a contar a Andrés Manuel que es el sureste. Él es el representante del sureste ante una contradicción nacional. El norte y el centro del país concentran más de tres cuartas partes del Producto Nacional Bruto. De hecho, el sureste representa el 17% del Producto Nacional Bruto. Pero es el sureste petrolero, es el sureste hidráulico, con costas en el Golfo y en el Caribe. Bueno, habría que darle ya una pensada a cómo poner en movimiento los recursos que tiene el país, recursos naturales, recursos humanos, estratégicos, y emprender una ruta realmente de crecimiento y desarrollo. Y ahí, en todo eso aparece el sureste esperando. El sureste ha estado esperando todos estos años. De los beneficios del Tratado de Libre Comercio para la América del Norte, el sureste representa en participación dentro del tratado menos del 5%. Es enorme la diferencia. Bueno, llegó el momento de cerrar brecha entre el norte y el sur. Este es un solo país. Hay que pensar en el aprovechamiento eficiente de los recursos, las materias primas y el capital humano que el sureste tiene. Veo, porque los conozco, los observo, los escucho, que en el sureste, como nunca antes hay un capital social preparado, altamente tecnificado, no tienen trabajo. Hoy, por hoy, en el sureste, los mejores preparados no tienen trabajo. Son cifras terroríficas para un punto de vista personal. Lo que estás comentando, creo que las personas que nos están viendo en esta entrevista, pues también son cifras que desconocen y preocupantes sobre todo. Bueno, pues es que el país que somos es tan grande, 125 millones de mexicanos somos, dice la Inegi, más 39 millones de mexicanos en Estados Unidos, es otra nación. ¿Mexicanos están allá? Por el hecho de estar allá no dejan de ser mexicanos. Claro. Entonces, habría que pensar en que el Plan Nacional de Desarrollo, que ahora, conforme lo manda la Constitución, se tendrá que hacer, necesita un buen Plan Nacional de Infraestructura, y allá el sureste está esperando, necesitamos mucha infraestructura. Simplemente, para que Tabasco deje de ser periódicamente un estado que se inunda en proporciones catastróficas algunos años, la de 2007 fue una inundación que, según la Cepal, ya tengo el estudio, costó 50 mil millones de pesos en daños físicos. Dato de la Comisión Económica para América Latina. Pero, ¿qué se necesitaría para que eso no vuelva a ocurrir? Bueno, el sistema de control hidráulico con presas, grandes presas, derivadoras, canales, que no se ha hecho. Una gran infraestructura. Esa infraestructura está esperando, y ahí es en donde el sureste debe de ver ahora la oportunidad de que se recupere ese equilibrio. Todo eso que estamos platicando, Tocayo, primero abre una gran brecha, y además de opinión, incluso para muchos que nos estén viendo en esta entrevista, debemos de entonces estar preparados para este cambio climático, para este nuevo modelo energético, como dice este libro. Bueno, pero, ¿cuáles serían las primeras acciones que deberíamos de tomar como tabasqueños, de acuerdo a esto que estamos observando? Y hay que, hoy, en esta presentación, pues nos abren también otro tipo de opiniones que desconocíamos. Pues, en realidad, tu pregunta es una pregunta que implica muchos temas, ¿por qué es el Estado petrolero? Tabasco es el segundo lugar nacional en extracción de petróleo, y el primer lugar nacional en producción de gas, y primer lugar nacional en producción de azufre. Entonces, es un Estado eminentemente energético. Pero esa es una riqueza no renovable. Con el tiempo, esos yacimientos se extinguirán. ¿Cuál es la riqueza peregne, renovable, constante de Tabasco? El agua. Tiene casi el 30% del agua dulce de la República Mexicana, y los dos ríos más grandes del país están aquí. El Grijalva, que es el segundo, y el Usumacinta, que es el más grande de México. Ese es un recurso que no se va a extinguir, y hay que cuidar en su calidad, en su infraestructura. Y hay un recurso humano que es muy valioso, que hay que preparar el capital humano, el tabasqueño. El tabasqueño, si está motivado, es capaz de hacer hazañas. Tú dale, un tabasqueño, los motivos para que entre en acción y realmente son capaces de hacer hazañas. Pero hay que prepararlos con un conocimiento acorde a la nueva competitividad internacional en la que México está retrocediendo, lamentablemente. Acabo de ver el dato del Foro Económico Mundial. Estábamos en el lugar 38, ya andamos en este momento en alrededor del 52. Hemos retrocedido en competitividad, cuando es un indicador que de inmediato todos buscan para ver si un país está avanzando en su preparación o está retrocediendo. No podemos perder competitividad, hay que revisar qué nos está pasando. Tabasco a nivel entidad necesita ver en qué somos competitivos, en qué podemos definir nuestra vocación productiva. no todo puede ser sacar petróleo y producir gas y azufre. Hay que hacer agroindustria, hay que reforestar, hay que hacer turismo de alta calidad vendiendo al mundo entero dos productos únicos, que aquí están los circuitos Olmeca y Maya, que aquí se dan la mano. Hay un proyecto bastante ambicioso de Andrés Manuel López Obrador, el famoso tren Bala, que va a venir por toda la orilla del Mar Caribe e introducirse aquí a Tabasco, en las zonas arqueológicas también. Lo he platicado con expertos en ingeniería de trenes, no debe de ser Bala, el tren Maya que conectaría Quintana Roo, Yucatán, Campeche, entraría hasta Palenque y Chiapas, debe de ser un tren en donde el turista disfrute algo que es único. La visión de lo que... El trópico húmedo, la selva, la cultura Maya, los vestigios arqueológicos, los ríos, las pirámides, y eso hay que llevarlos... Hay que venderlos. ...en la ventanilla de un tren turístico, disfrutándolo, para que el mundo sepa que aquí hay una vitrina en la península de Yucatán hasta Chiapas, y ahí habría que pensar cómo Tabasco es el punto que conecta a los mayas de Yucatán con los Olmecas de Tabasco. Porque, repito, Grecia vende una civilización y todo el mundo en algún momento añora ir a Atenas y tomarse una foto frente al Partenón honrando los vestigios de la Grecia clásica. Nosotros aquí tenemos dos civilizaciones, los Olmecas de Tabasco y toda la gama de vestigios mayas que recorre Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. O sea, hay producto para vender turísticamente. Es un producto desaprovechado y es de una originalidad que cuando el mundo lo descubra, esa va a ser una gran industria. Ahora se está abriendo y lo debes de conocer, Tocayo, porque tú estás muy empapado de todo esto. Se está abriendo el mercado chino, parece ser que ya los chinos pueden tener opciones de viajar ya con recursos. Antes estaban limitados por el tipo de gobiernos que traen. Pero eso puede ser un gran nicho que se puede vender muchísimo. En el mercado chino, estamos hablando de más de 2.000 millones de personas y la gran mayoría ya trae un per cápita muy alto ya personal. Entonces, esto puede ser un detonador para toda esta zona de maya, sobre todo lo que es la ribera maya que al turista le encanta, pero esto que tenemos aquí en Tabasco, Tocayo, también en Chiapas, que es exuberante la vegetación. Y para que Tabasco se vuelva un destino turístico de prestigio internacional, hay que desarrollar una conciencia de la hospitalidad donde el tabasqueño sepa que el turista cuando se vaya piense quiero regresar a Tabasco. Sí, claro. Y para eso se requiere un clima de seguridad, de tranquilidad, de hospitalidad. Todo eso podemos hacerlo en beneficio de nosotros mismos. Es parte de lo que yo estoy seguro pronto veremos va a ser el programa de formación de una conciencia de Tabasco que a nosotros como tabasqueños pues estamos comprometidos a hacerlo. Pero en cada estado de la república conforme uno ve las estadísticas de pérdida de competitividad, de carencias acumuladas y de inseguridad nosotros debemos tomar la iniciativa. No dejar que el gobierno no sea sino todo el mundo debe de participar y debe de cooperar. Por eso este trabajo doctoral que acabamos de analizar nuevo modelo energético y cambio climático en México me gustó el mensaje final porque habla de cómo descarbonizar descarbonizar al planeta y ya México suscribió ya firmó el gobierno de México compromisos para el año 2024, 2030, 2040, 2050 con el acuerdo de París de Naciones Unidas para dejar de emitir dióxido de carbono que son compromisos que hay que honrar yo no me quiero imaginar cuando se cumplan los plazos y digan que países no cumplieron faltaron a sus obligaciones que aparezcamos ahí el estado que ha sido víctima del cambio climático el número uno en México es Tabasco en la costa si uno entra por Sánchez Magallanes y va recorriendo el litoral hacia por Cárdenas Sánchez Magallanes municipio de Cárdenas hacia Comalcalco en Venustiano Carranza el Alacrán el faro que había ya no existe la carretera ya fue tomada por el agua y van haciéndose la pregunta ¿qué fenómeno físico es este? que la costa está retrocediendo es el cambio climático por eso en este libro las dos materias se juntan ¿cómo descarbonizar la economía que sea una economía que tenga una huella de carbón más baja que no sea tan tóxica y cómo pagar la deuda ecológica? la deuda ecológica que está dejando la actual generación es muy alta le están entregando un medio ambiente sumamente deteriorado a la siguiente generación y en materia de recursos económicos a mí me gusta poner un ejemplo el Fondo Soberano de Noruega el Reino de Noruega tiene 5 millones de habitantes pero como tienen petróleo en el Mar del Norte se pusieron a sacar petróleo y ganaron mucho pero hicieron una cosa que habla muy bien de los noruegos un Fondo Soberano de Noruega que tiene una cláusula estableciendo que las rentas del petróleo extraído no se toman en su totalidad se deja guardada una parte para que futuras generaciones la disfruten en el último reporte del Fondo Soberano de Noruega ¿cuánto crees que tienen guardados los noruegos para esas futuras generaciones? 900 mil millones de dólares pues son preventivos totalmente bueno aquí no fuimos bueno aquí no no lo hemos sido pero podemos llegar a hacerlo con lo que se está vislumbrando como dijo el geólogo creo que sí sobre todo Tabasco y sobre todo con este tipo de reforma energética donde hablan de que hay la posibilidad de que los que son dueños de los terrenos donde puedan encontrar petróleo vayan a tener una participación y sobre todo decirle Tabasco tiene muy buenos ingenieros y arquitectos estoy verdaderamente asombrado de la cantidad de estudios que tienen ahí guardados muchos los han logrado publicar otros por sus propios medios los están haciendo sin ningún apoyo armar bien el plan de desarrollo del estado con visión de gerencia de proyectos la gerencia de proyectos garantiza tres cosas tiempo costo y calidad los tabasqueños si desarrollamos bien nuestro método de trabajo de cumplir en costo tiempo y calidad este estado se va a volver un estado líder a nivel internacional tiene los recursos para hacerlo la gente la preparó los recursos naturales los tiene hay que recuperar el orden la serenidad y yo veo con gran optimismo tocayo que tabasco tiene un gran porvenir un brillante futuro bueno pues nos vamos a ir por tu tiempo sabemos que traes tu tiempo muy corto tienes compromisos no contigo tocayo siempre me da un gran gusto platicar contigo pero y te lo agradezco mucho y sabes que de corazón te considero como uno de los amigos más importantes en mi vida lo sabes bien pero conozco tu agenda conozco el tiempo por esa razón es que lo hicimos en una forma pues bastante pues inmediata esa entrevista abusamos de él porque vino exactamente a esta presentación de este libro que vale la pena que usted el día de mañana si lo puede adquirir lo haga porque todo es sumamente interesante todo no tiene nada que sobre absolutamente así que tocayo pues muchísimas gracias de verdad te agradezco mucho también a tu esposa que está aquí acompañando con nosotros que bueno que la conozco no tenía yo el gusto y es un placer muchas gracias de verdad de tocayo que hayas acompañado y me hayas otorgado esta entrevista pronto nos volveremos a ver cuando empiecen a ver resultados el día que quieras y a la distancia de un telefonazo cumples una función muy importante los tabasqueños tenemos que estar bien informados lo peor que nos puede pasar a los tabasqueños es estar desinformados en general las sociedades o mal informados o mal informados las sociedades que progresan es porque tienen información confiable actualizada y si Tabasco va a ser lo que estoy convencido que va a ser un estado muy próspero se necesitan comunicadores que estén a tiempo informando y ahí tú juegas un papel importante para eso te has preparado muchísimas gracias tocayo pues muchísimas gracias también a todos ustedes por habernos acompañado en esta interesante entrevista con el doctor Humberto Hernández sanar gracias hasta la próxima chau chau Gracias.